Un informe que detalla cuáles son las profesiones con más vacantes y mejores salarios mensuales en Colombia, publicó el portal elempleo.com. Estos datos tienen que ver con las ofertas laborales que han sido publicadas en su página web entre enero y septiembre de 2021. Según indicó elempleo.com, el top 15 de estas profesiones no solo se enfoca en la cantidad de oportunidades que se ofrecen, sino también en que su remuneración salarial no supera los 10 millones de pesos. A continuación, el top 15 de las profesiones con mayor oferta laboral en Colombia. Número 1. Ingeniería de sistemas. 11% de total de ofertas de trabajo. Número 2. Contaduría. 7.6% del total de ofertas de trabajo. Número 3. Ingeniería industrial. 7.3% de total de ofertas de trabajo. Número 4. Psicología. 5.6% del total de ofertas de trabajo. Número 5. Administración de empresas. 5.5% del total de ofertas de trabajo. Número 6. Ingeniería civil. 5.3% del total de ofertas de trabajo. Número 7. Medicina. 3.6% del total de ofertas de trabajo. Número 8. Derecho. 3.3% del total de ofertas de trabajo. Número 9. Ingeniería ambiental forestal. 3.3% del total de ofertas de trabajo. Número 10. Enfermería. 2.7% del total de ofertas de trabajo. Número 11. Ingeniería electrónica. 2.6% del total de ofertas de trabajo. Número 12. Arquitectura. 2.6% del total de ofertas de trabajo. Número 13. Economía. 2% del total de ofertas de trabajo. Número 14. Comunicación social y periodismo. 1.6% del total de ofertas de trabajo. Número 15. Otros. 33% del total de ofertas de trabajo. De acuerdo con elempleo.com, la carrera de Administración de Empresas siempre ha liderado este ranking, pero en este 2021, las ingenierías relacionadas con sistemas de la computación tomaron relevancia después de la pandemia, debido al desarrollo acelerado del sector. Entre tanto, en el apartado de profesionales que más buscan empleo, la lista es liderada por Administración de Empresas, con 9.2%. Seguida por Ciudadanos sin Profesión, 7.5%. Ingeniería Industrial, 5.5%. Contaduría, 4.8%. Psicología, 4.6%. Derecho, 3.4%. Ingeniería de Sistemas Computación, 2.8%. Bachillerato Académico, 2.8%. Ingeniería Civil, 2.3%. Enfermería, 2.1%. Otros, 54%. Por otra parte, se detallaron los rangos salariales que más se ofrecen en Colombia. En ese sentido, fue claro que en el mercado laboral formal hay principalmente puestos de trabajo con sueldos que van del 1.5 a los 2 millones, seguido de cargos que pagan entre 1 y 1.5 millones. Así las cosas, el Empleo.com señaló en su informe que, en los primeros nueve meses del 2021, las ofertas que más tuvieron postulaciones son los rangos que ofrecen salarios entre 1 y 1.5 millones al mes. En segundo lugar, los colombianos buscaron ofertas con sueldos entre 1.5 y 2 millones mensuales, mientras que la tercera tendencia fueron los cargos que ofrecían remuneraciones entre 2 y 2.5 millones. Finalmente, el documento destacó que los perfiles universitarios son los más activos actualmente en ese portal, 38.3%. Después se ubicaron los perfiles con formación hasta bachillerato, 12.5% y tecnólogos, 12.2%. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.